Bueno, en vista de que nadie vino a hacer el making of de esta película, bueno, nada, hay que aventarlo, chiquitico, de unos minutos, aquí tenemos a uno de los protagonistas de esta película, una de las patrocinadoras. Mi nombre es Caro, viene en tienda, se llama With the Story, nuestra marca es Velvet Labs. Excelente, y queda en León, Guanajuato. Sí, de León, Guanajuato. Por aquí está Nery, que es el director de fotografía de esta locura. ¿Para la verdad cómo está el nombre? Bien, bien, bien. Él es tímido. Un poco, un poco. Solamente cuando ve los vueltos sexuales se exige. Por aquí tenemos Silencio. Aquí tenemos a la actriz principal, la única que hay en esta película. La que tiene texto. No hay varios. Ella quería hacer también la película, pero no. Yo quería que si la hubiera pagado y cobró mi carro. Yo quería, pero pues no tengo acá él. ¿El mismo? No te preocupes, mi amor. ¡Uuuuh! Porque te viene. Todo me viene. Te comparto un poquito. No. No, no. No, no, no. No, no. No. No, no. No. Si es como dice Pedro Rico, Fabrosa, Delicioso Porque Puedo a Tengo con la personalidad. Suena. Y vamos a grabarlo con pedazos Porque creo que va a ser mejor Un capitalista Un capitalista No, pero no voy a estar Pero vivían en el capitalista Eso sí, vivían en el capitalista Escena 9.3, toma 1 Y silencio, acción Pues mis padres nunca aceptaron mi vida ¿Cómo va, Roquita? Bien Tranquilo El micrófono es otro Divido más El micrófono es un personaje importante también ¿Qué es una cosa? Juega todo el tiempo ¿Quién es el personaje de cositas? Dice Hola Cuba, saludos de Chile Besitos Eso es Siéntate Siéntate cómodo Las 11 de la noche Y estamos A punto de qué? De continuar De continuar Los últimos dos planos de la película Aquí tenemos a Casandra Lluví La reina del idioma Claro que sí Asistente de dirección A medias Sonidista a tiempo completo Claro que sí Aquí tenemos Al muchacho Profesor Es el que más ha quimbado En esta película Sí El que muestra las nalgas Y el que ¿Qué más? Conocido Por aquí tenemos Por aquí tenemos A un Ostinado de la vida Fumándose un cigarro Director de fotografía Descansado Recuperando Recuperando un poco De energía Y yo con la cámara Por allá arriba Así, mira Qué mal ejemplo Qué mal ejemplo Para un director de fotografía En el making up No sale el director De fotografía Sí, ¿eh? Hola Bienvenidos a mi podcast Yo soy Cuba ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Que sus esposas No están conectadas? Sí Ya estamos Al aire Caliente 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 Caliente